Dice Ivón Pérez, por Dios, así sea la mejor cantante, no confundamos Magnesia con Gimnasia, por Dios. ¿Pero de qué hablo, qué? De que a lo mejor lo que, de lo que le acusaron y de que estamos diciendo que es un, pues la, la mejor hoy por hoy, ¿no? O sea, que no hay nadie que se le acerque. Pati, Frank, dice Gustavo, el mejor. Oye, gracias. Oye, fíjate que quiero mandar un abrazo muy solidario a Enriqueta Jiménez, bueno, a la familia de Doña Enriqueta Jiménez, mi querida Prieta Linda. Quien fallece el día de ayer, ella nació en mil novecientos treinta y tres. Tenía ochenta y ocho años. Tenía ochenta y ocho años de edad, una señora a todo dar. Yo tuve el gusto, la suerte, la oportunidad de conocerla, de entrevistarla infinidad de ocasiones. Entonces, incluso creo que por ella, yo digo Gustavo Adolfo, infante. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque se estaba presentando ahí en los televiteatros, que es donde está el centro teatral uno y dos ahora. Ah. Ahí en. Centro cultural. Centro cultural. Avenida Chapultepec y Cuauhtémoc, ¿no? Avenida Chapultepec y Cuauhtémoc. Entonces, se presenta ella, entonces voy y la grabo, la entrevisto, entonces había en aquel entonces, mil novecientos ochenta y cinco, antes del terremoto, cintas de una pulgada. Entonces, me dan la cinta de una pulgada, que era una cosa con unos treinta por treinta centímetros y ahí voy corriendo y a grabar el audio para que entra en el mundo del espectáculo. Entonces, ¿no? Y la presentación de Enriqueta Jiménez, la preta linda en el centro cultural, ¿no? Se queda, ah, para el mundo del espectáculo, Gustavo Adolfo. Entonces, me fue el aire porque venía corriendo yo, ¡infante! Entonces, como a mucha gente le llamó la atención y eso, pues así lo dejé. Ok. Pero fue por ir a hacer una cobertura de mi querida Enriqueta Jiménez, la preta linda que desafortunadamente a los ochenta y ocho años de edad fallece, hermana de Flor Silvestre. De Flor Silvestre, sí. Eh, les sobré entre tres de sus hijas, entonces vaya un solidario y cariñoso abrazo. Sí, nuestro mamá sentió pésame. A la familia, lo sentimos profundamente en paz, descansa. Así es, un abrazo a todos. Amiga, pues ya me voy. Sí. ¡Suerte! Bye. Jessica Gilporo, yo soy Gustavo Adolfo Infante, él es mi amigo Benito Bodoque, nuestro coordinador general del programa. El mero mero. El mero mero petatero, sigan donando para... Para Benito Bodoque. Para sus estudios. Ok. Eh, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida, mañana nos volvemos a encontrar en esta misma frecuencia de Facebook y de YouTube, y también a través de Gustavo Adolfo Infante TV punto com. Muy buenos días, muy buen miércoles.